¿Cuál fue el comienzo de las piscinas departamentales? La verdad que es impresionante la cantidad de gente que está concurriendo, que se está anotando y mucha gente que falta por anotarse, que bueno, la dinámica viene ahí. Hasta el momento, ¿cuántos anotados en todo Tacuarembó? Sí, los números los vamos a tener ahora al final de esta primera semana. Todavía no tenemos los números oficiales, porque siempre esperamos tener los números oficiales al cierre de la primera semana para ir brindándole a ustedes. Pero lo que sí te puedo decir es que ha superado nuestra expectativa, lo que es el número inicial. ¿Cuál es el objetivo para este año, para las piscinas? El objetivo es la recreación, la integración, socialización de toda la familia. Pero el objetivo principal es la enseñanza de la natación. Como siempre hablamos, tenemos en Tacuarembó muchísimos espejos de agua. Y nosotros, en el tema de prevención de accidentes, queremos que nuestros niños, nuestra gente, aprendan lo que es a nadar y a salir de una situación, de algún accidente, bueno, que pueda salir a salvo. Entonces, ese es nuestro principal objetivo, enseñar a nadar a la mayor cantidad de personas. ¿Entre qué edades están habilitadas para participar en la temporada? Perfecta tu pregunta. De cinco años en delante, hasta el adulto mayor. Pero sí pedimos que aquel que tenga un niño de cuatro años, que no deje de llevarlo para poder, primero, hacer que los profes puedan hacer una prueba. Si está adaptado al medio acuático, y si está adaptado y no demanda muchísima atención, ahí se lo puede integrar. El tema es, cuando demanda mucha atención el niño chiquito, es complicado, porque tenés que tener un docente especialmente para ese niño. Y bueno, nosotros no tenemos un docente para cada niño. Entonces, es un poco por ahí el tema de la fundamentación de la edad. Bien, repasá el valor para participar en la temporada. Los valores en este momento, no tengo los precios de la temporada, pero andan en total, rondan entre 800 y 900 pesos en total la temporada. Y bueno, es por ahí un poquito los números. Bien, y profesores, ¿cuántos se destinaron? Y si también hay pasantes para lo que es esta temporada. Totalmente, hay alrededor de 40 docentes y algún pasante. Sí, pero bueno, la verdad que el Ejecutivo Departamental apuesta fuerte en lo que es la temporada de piscinas para que todo salga bien, con profesionales titulados, licenciados en Educación Física y estudiantes de Educación Física avanzados. Y bueno, es también una gran fuente laboral para nuestros colegas que están haciendo la carrera y muchos que ya terminaron. Así que bueno, como te digo, el Ejecutivo Departamental hace una apuesta muy fuerte a lo que es esta temporada de piscinas.